En los alrededores de Lima hay increíbles lugares donde hacer trekking, aunque los más conocidos están en las ciudades de Huaraz y Cusco, yo decido ir hacia el Apurra Rajuntay. El Rajuntay es el levado más técnico de la cordillera central, para llegar tenemos que salir de Lima hacia Chosica y luego hacia San Mateo, dos horas más de camino por la carretera central y nos desviamos hacia el Abra Antacasa en Junín. Y ahora que están llamando corazón, de frente a piedra, perfecto, listo para ganar con la radio, perfecto corazón, tengo al marido. Música Son las 10 y media de la noche, acabo de llegar a Zamateo, vamos a buscar un nuevo peaje donde pasar la noche de hoy y mañana comenzamos la aventura. ¡Hola! Ya estamos en San Mateo. Este es el punto de partida, vamos a ir hasta Marcapomacocha, que es un pueblo que está a 2 horas más o menos y después vamos a comenzar el trekking de 3 horas hacia el campamento base y esto recién empieza, vamos a ver cómo está. Hasta luego, nos vemos. Aquí comienza nuestra aventura. Una aventura que estuve soñando hace mucho tiempo. El primer día es corto y la altura es un tema que tenemos que tomarlo muy en serio. Cada persona se adapta de manera diferente. Hay que caminar lento, tranquilos y evitando que el corazón se acelere. Es algo muy difícil de hacer al ver estos increíbles paisajes en cada paso que uno da. Acabamos de llegar, chicos, y todavía están ahí organizando todo porque de aquí nos ha esperado una caminata de más o menos 2 horas a buen ritmo. Mira, pero vamos a ver cómo nos va, es increíble este paisaje, es increíble. Así que vamos a caminar con todo nuestro equipamiento. Ahí está todo, todo está listo para visitar la Rajuntai. ¡Gracias! 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 Este es el Rajuntai. Este es nuestro campamento base. Están implementando la cocina. Y esta es nuestra fuente de agua. ¡Soy viejo tomar hotos! ¡Ja ja ja! Son las 6 de la tarde, está atardeciendo, ya se cortó el sol y ahí está el levado que tenemos que ir. Vamos a cenar, estoy llevando mi plato, mi taza y los cubiertos para mí. Me he preparado un pavón, un muero de hambre, solo es muy guayete en las tardes, así que vamos a ver cómo nos alimenta, esta es la cocina, aquí están todos. Está bueno, dice, gracias. Así es que cuando cocinas lleno de condimento. Hola, son casi las 8 de la noche, está haciendo mucho frío. Está muy difícil respirar. Tuvimos una charla con los guías. Nos han dicho que es una cumbre técnica. Al decir técnica es porque usa mucho el rapel, resistencia física, nudos y cuerdas y todo eso. No debo confesarles que estoy un poco nervioso. Nos tenemos que despertar a las 11 y media de la noche. y comenzar el trekking a las 12. Si todo sale bien, debemos estar en la cima de la montaña a las 7 de la mañana. y ojalá se pueda llegar. Bueno, voy a tratar de dormir un poco. Hola, ya estamos. Son las 12 de la mañana. Nos acaban de despertar. para hacer el ascenso al Nevado Rajuntai. Estoy cansado. Tengo sueño, tengo frío. Pero vamos a subir a esa cumbre. Vamos a dejarlo todo. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Para hacer el ascenso al Nevado Rajuntai. Nos vamos a dejar unkon qué roku en la noche. Hola, buenos días, son las 6 de la mañana, salimos del campamento a las 12 de la noche y bueno, ya amaneció, toda la noche caminando. Nos queda un camino duro todavía, falta mucho. Estamos en el último tramo, ya para subir, ya no falta nada, ahí vamos, estamos en la cima, en la montaña. Al final, nos falta poco, nos falta poco, nos falta poco. Ya son las 8 y media y por fin hicimos cumbre. Estamos en el Rajuntai. ¿Cuántos metros? 5450. Ahí estamos, ahí estamos chicos, lo hicimos. Casi no llevo, pero ahí estamos. Acá estamos, una escalada técnica, 3 largos de pared, ahora vamos a hacer las 3, escalada en roca. Pero por fin, cumbre. Aunque no lo crea, en la noche caminamos por este sendero, por aquí, por el costradito, así. Por acá, hasta la espalda de la montaña, que es en la que fuimos. Pero no me había dado cuenta de esto. Una grieta. O sea, un mal paso y todos nos vamos abajo. Qué chévere, ¿no? Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Gracias por ver el video